Y hola que tal mi gente de youtube sean bienvenidos a una noche de novedades Si como mandar los diamantes, se pueden enviar los diamantes que tu tienes en tu servidor avanzado a tu cuenta original Pues vamos a descubrirlo, si vamos a descubrirlo y muchas novedades mas Osea aqui yo entro todos los dias y miren uff imaginate tener esto todo en tu cuenta Mira, 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 mira todo lo que nos podemos comprar Mira, uff que belleza, no, belleza, que belleza, miren, oh, hola Miren todos estos diamanticos que yo puedo reclamar todos los dias Si, pero se pueden enviar, pues vamos a ver, ok, vamos a intentar el primer intento, ok, regalos Canje Canjear, regalar, aquí debe regalar, aquí ya había una opcion Ah, ok, aquí esta, dar, dar Vamos a dar, ok, vamos a enviar, supongamos que esto No tengo amigos, obviamente Vamos a escribir una idea Y pues vamos a ver, 72, 44, 87, 323, esta es una cuenta Pero pues obviamente No se puede enviar, ok, si ven, seleccionar amigo Chicos, esto no se puede hacer, esto no se puede enviar, esto no se puede dar Eso solo esta ahi, pero esto en ningun momento te va a servir para dar tus diamantes a alguien En serio, que no se puede regalar, ya se ha intentado por muchas y muchas veces Asi que no se las crean, si hay canales que dicen eso Pero esta es una idea real, 62, 44, 87, 323 Es una cuenta veterana que yo tuve en algun momento Y ven, seleccionado amigo, no se puede enviar a nadie Ni a un clan, ni a nada, osea esto no se puede hacer Asi que continuemos, por si tenían una duda Pues ya se las he dado Para que tengan ustedes una certeza Pero miren todo lo que se puede comprar con un diamante uno Cosas que, que es una locura Esto es un servidor de prueba Ahora, hay un nuevo sistema Que se llama Dominator Domination Dominio Dominio El, el se llama Dominio Ok Y vamos a aplicarlo aqui Ya se los he explicado Esto va a ser un sistema que Vamos a poder obtener armas Comprar armas Totalmente gratis Pero en las Blue Royale de oro De diamante, de oro Que salen las armas Ok chicos No estas armas Supongamos Yo tengo obtener No se va a poder obtener O si se va a poder comprar Pero pues El, 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 el Truco aqui Es que pues obviamente No va a servir de esta forma asi Que uno abre Y ya la tiene Ok Si No No Esto no funciona asi Eso funciona Ah si funciona chicos Para poder conseguir esa arma Completica Tiene que salirte Esta opcion Que se llama Progreso de Por vida Aumentado Asi Vas a poder Obtener El arma Que tu quieres Si quieres una Aca Perdón Vamos aqui Si quieres una Aca Si quieres una AW Lo mismo Te va a mandar A comprar la caja Obtener Pero no la hay Osea No la hay No la hay Pero se puede obtener Asi Supongamos La queremos asi Permanente No nos salio No nos sirvio Pero Este progreso Asi Es que va a funcionar Ese evento De arma Progresiva Pero Gratis No con diamantes Entiendan eso Solo con oro Y solo con Oro Y solo con Oro Y oro Entiendan eso Ok Aqui no les puedo hacer esto Porque mira Aqui no hay luz royal De oro No hay luz royal De diamantes No hay nada Pero estas armas Progresivas O Dominator Como quieran Se van a conseguir asi De esa forma Pero 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 Pendientes Ojito Ojito Va a salir Una caja Especial De O Va a estar En cada En cada Eh Arma Va a ser la misma Osea Este veneno letal Va a ser la unica Arma Que se va a conseguir Si me entendieron Todas Son las mismas Miren Veneno letal AW Veneno letal MP UMP Va a ser la misma Arma No es que No es que Vas a poder Obtener Una caja De armas O vamos a ver Vamos a ver Armas Caja de armas Y Vas a poder Comprarla Así No Así no funciona Mis queridos Mis muchachones Así no Supongamos Yo quiero comprar Esa Vamos a comprar Lo que se quiera Aquí se puede gastar Uno 70 mil De estas Y no va a pasar Absolutamente Nada No te va a salir Realmente Ahí Pero Si te va a funcionar Esto Si ven Así Ya 45% Entonces va a haber Una caja De veneno Letal No una caja Va a estar En la luz Royal de oro En la actualización De la luz Royal de oro Ahí Vas a poder Conseguirla Así Ok Así Y tienes que Completar El 100% De ella Tienes que Aquí Tienes que Completar El 100% De ella Mire Si completas El 100% De ella La vas a poder Utilizar 30 días Utilizándola 30 días Vas a pasar A utilizar Las 60 días Y así Sucesivamente ¿Me entendieron? O no me entendieron Chicos Si no me entendieron Pues Se hará otro video Díganme Crack No entendí Crack No sé Así no Así sí Pero Necesito que ustedes Me digan Si sí Entienden O si no Entienden Lo que les trato De decir Pero todas Las armas Están aquí Miren Todas ellas Están aquí Todas ellas Se van a poder Utilizar Hasta la visón Que no la utiliza Ni el chavo Está aquí Ok Así que Espero me hayan Entendido Cómo funciona Este pequeño evento Yo creo que Por comprar No Ya no me da Más oro Pero Más diamantes Pero Así va a funcionar Así que Nos estaremos viendo Hasta la próxima Ok Aquí hay un evento Tiene de diamantes Tiene de diamantes Tiene de diamantes